Música Señor Director, vamos inmediatamente a pasar con nuestro distinguido invitado el amigo Waldis Taveras, asesor municipalista Waldis, ¿cuál es el verdadero papel de la policía municipal? ¿Qué es mi imagen, señor Director? Mira, lo primero es que el artículo 173 de la ley 176 establece que habrá una policía municipal que es una organización con jurisdicción dentro de los límites del municipio integrada en un cuerpo policial único y especializado para el asunto municipal de naturaleza jerárquica adquirida al ayuntamiento y bajo la autoridad inmediata del alcalde con la supervisión técnico profesional de la Secretaría de Estado Interior y Policía ¿El Ministerio de Interior y Policía? Sí, señor, el Ministerio La finalidad de esa policía municipal es preservar los bienes municipales hacer cumplir las leyes, las las resoluciones y regalamentos y disposiciones municipales yo quiero establecer lo siguiente miren, aquí ningún policía municipal de esos que andan ahí tan certificado como dice la ley o supervisado por el Ministerio de Interior y Policía esos son empleados de los ayuntamientos común y corriente que los emplean los alcaldes de turno ven, usted va a ser policía municipal no ha recibido ningún tipo de entrenamiento porque en ese video, señor director que yo le envié ahí de agentes policías municipales de Santo Domingo Norte que hieren de un balazo a un... no sabemos las circunstancias las condiciones, cómo sucedió ese hecho por ahí están policías municipales de Santo Domingo Norte con el Copeta Líder ¿Puede la policía municipal actuar como policías reales? Mira, el policía municipal es un policía de servicio social todavía no estoy claro pero sí entiendo que lo primordial no es tener un arma y segundo para usted por tal usted tiene que estar técnicamente certificado usted está bajo la supervisión técnica del Ministerio de Interior y Policía yo sé de lo que opino que cuando un individuo de eso se le pone un uniforme y se le pone un arma sin pasar por ese entrenamiento del Ministerio de Interior y Policía y que lo certifiquen como con capacidad para ejercer la condición de policía porque vemos policías municipales desalojando mesas de buhoneros y las personas los buhoneros cuando le están llevando su dinero y su yuca y su cosa se pueden tornar rebeldes oye, ese es un acto populista mantener eso necesariamente las aceas son para que los ciudadanos caminen igual derecho que tiene alguien de producir y de vender usted tiene el derecho fundamental de que esa serie está hecha para el peatón cuando lo ocupan obligan al peatón a tragarse a la calzada vehicular que es la calle y cuando usted como peatón está en la calle está expuesto a que un vehículo lo estropee y entonces usted está afectando cuando está ocupando ese espacio está afectando a los ciudadanos está afectando a los que están conduciendo porque ese va a tener una dificultad y usted estropeado en la calle usted estropeado en la calzada vehicular no tiene ningún derecho frente al conductor la cantidad de policías municipales que puede tener un ayuntamiento es solamente uno cuánto no da abasto para el tamaño de la ciudad para defender los espacios públicos ya que vemos ya que vemos ponen talleres ponen a pintar a la ferrea arriba de la acera y soldadura y de todo el ayuntamiento por grande que sea no tiene la capacidad económica ni para tener la cantidad de policía que tenga ni los medios de comunicación y de transporte que necesita una policía es más aquí la policía nacional hoy con todo el esfuerzo que ha hecho el presidente no ha resuelto el problema de transporte y de y de infraestructura que necesita una policía mucho menos mucho menos un ayuntamiento con 150 policías nombrados y también que mucho de eso con el uniforme de policía los que salen a extorsionar gente como así va y le quitan 200 300 500 pesos al que está ahí y lo dejan lo que lo dejan entonces que el ministerio de interior de policía cree forme un verdadero cuerpo de policía municipal con muchos miembros porque principalmente todas las ciudades están fuera de control con los espacios públicos especialmente que los capacitan si porque lo entrenen como policía porque eso no se ha hecho porque porque mi apreciado Jesús Vázquez Martínez no le ha dado importancia a esa facultad y a ese espacio que tiene para contribuir a la sanidad ciudadana y al orden desde los gobiernos locales lo ha dicho en discurso por eso se ha quedado en discurso y en planes yo digo en términos de acciones no se ha hecho y por lo tanto en la medida que no tengamos los funcionarios legalmente designados y capacitados para manejar el orden en la ciudad no vamos